Una organización no gubernamental del Valle del Cauca da un gran paso adelante en la prevención de riesgos de desastres naturales. Corpo Riesgos nació en 1999 para adelantar procesos de reconstrucción física, contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de la sociedad colombiana, todo en el objetivo final de reducir el riesgo de desastres. Se han desarrollado acciones como apoyo a los municipios en términos de salud, de educación, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento comunitario. La ONG Corpo Riesgos trabaja en estrecha asociación con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y este año logró un acuerdo de colaboración histórico para que las instituciones públicas y privadas de Colombia se apropien el tema de la reducción de desastres en una dinámica descentralizada. Nosotros somos la primera ONG colombiana que tiene un marco de colaboración con Naciones Unidas. Las primeras instituciones en el país que tienen un acuerdo son la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Federación Colombiana de Municipios. Los beneficiarios directos de este acuerdo y de las medidas son los ciudadanos colombianos. Todos somos responsables de la gestión del riesgo de desastre. Es responsable en conocer nuestro contexto y saber cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades que se pueden presentar. La duración del acuerdo de colaboración entre el UNISDR y Corpo Riesgos está pactado para los dos próximos años.